El día de hoy la administración municipal en cabeza del doctor Darío Echeverry Serrano y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social le hace el reconocimiento a 23 organizaciones juveniles que desde hoy pertenecen a nuestras plataformas juveniles de Barranca Bermeja. Queremos agradecer a todos los jóvenes que participaron activamente este año en esa creación de las plataformas y además de eso los queremos incentivar, vamos a incentivar a 10 iniciativas productivas de estas mismas asociaciones o corporaciones de jóvenes para inculcar el emprendimiento, ese modelo de empresa que tenemos que hacer en Barranca Bermeja. Con la alcaldía pues nos unimos a hacer entrega de esta resolución e igualmente pues una certificación a cada organización de jóvenes de Barranca Bermeja. Y una mano amiga de parte de la alcaldía y en especial del doctor Darío Echeverry, de verdad que darle gracias porque al fin se hizo realidad este gran sueño que llevaba mucho tiempo de no ser un hecho y hoy lo tenemos. De verdad que gracias por darle la oportunidad a la juventud y de brindarle esos espacios que son vitales a nivel nacional. Es muy grato y es un honor estar compartiendo aquí con este reconocimiento que nos hace la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y la Administración Municipal de Barranca Bermeja en cargo del alcalde Darío Echeverry. Gratificante compartir con las demás organizaciones juveniles este proceso de desarrollo económico y social que estamos llevando en la región del Magdalena Medio y es importante que nos reconozcan como jóvenes actores y partícipes del cambio.